Si, le digo a Mónica que yo le voy a poner unas cosas el día que venga, pero que si ella que quisiera, dice que por lo pronto una lavadora que le rente, además que esto cualquier rato se puede caer, mira Mónica no le pongas muchas cosas, ok? ¿Qué otra cosa necesitas así que digas tú? Gilberto, ocupo esto para la casita, ¿qué? Platícame, ahorita hace ruido, mírame, a ver qué, tú dime, o sea, dime, a ver, ¿dónde poner la ropa? ¿Dónde poner la ropa? ¿Dónde poner el mandado? El mandado, eso es bien importante, o sea, unas repisas ahí, ¿verdad? Por estupar ¿Eh? Por estupar, dije, al... Estufa todavía no, mija ¿Por qué no? Ay, que, o sea, cocinando ahí en la ollita que gasta malucra y... No, pero sí te puedo traer una hornilla Ah, hornilla, ¿y leña? No, la hornilla lleva gas Ah, lleva gas Ok, así es Pues trágalo todo ¿Lleva gas? Lleva gas ¿Es una estufa, no? No, te voy a decir por qué, Mónica, porque mira, una estufa, mija, lleva mucho gas Ajá Y es más peligrosa si te quedas dormida y dejas algo prendido Sí Porque está en la gasolinera Una hornilla, Mónica, la puedes poner a forita ¿Se pone a forita, sí? Tiene dos ¡Eh! Se pone arriba de una mesa Tiene dos, este... dos, ¿cómo se llama? Dos... ¡Quemadores! ¡Quemadores! Pues eso es una estufa, no sé si estoy hablando Ah, eso pues, eso sí te voy a dar Ajá Ok Entonces, ¿pero las aves manejar? Ay, no, voy a aprender Eh, allá en la 51 no había estufa Pero te digo que voy a aprender a manejarla, entonces ¿Y qué platillo sabes hacer? Ninguno ¿Ni uno? No, voy a aprender a cocinar apenas ¿Y quién te va a enseñar? ¿Usted? Yo no sé cocinar No, sí sé Ok Se hacen frijoles misteriosos Bien, bueno Ok Necesitamos algo para poner eso, mira, Mónica Todo eso Ok ¿A cuál? Pues todos los químicos Para que el perrito no esté Y buscarle al perrito un lugar donde se vaya a quedar ya ¡Ey! ¡Chiquito! ¡Bien nomás! ¿Eh? Ahí es su lugar Sí, es su lugar ese Bueno Ok Entonces ahorita vas a limpiar, 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 ¿verdad? Ajá Entonces este mi amigo va a ir a buscar al otro muchacho Al que terminó aquí Para que termine ahí y ya pueda llevar los trastes ahí ¿Ok, Mónica? Ah También quiero Falta que cambien ese de la luz también Ese de la luz también Ese mismo ¿Lo voy a comprar ahorita? No, no, no te preocupes Yo le voy a dar para que lo compres Tú no compres nada de eso Yo lo voy a comprar de su Mónica Ok Entonces ahorita descansa Relájate Porque todo el día se han dado un friega Ella no para a la señora de la casa de la puerta Rosita Future ¿Qué tiene que ver? No, está bien, me gusta ¿Así le dicen o qué? No, está bien, me gusta Me gusta, me gusta Ok Bueno amigos Nos vemos muy pronto Nos vemos mañana con el favor de Dios O más al rato Quién sabe Pórtense bien Saludos Moniquitas Nos vemos Aquí anda la Moniquix Bien contenta Sale, mija Órale Mij 특별 Ver обычa No, por favor Al蘇to Y No, par